Podrían vencer a esta fuerza invasora, los vikingos demostramos ser los hombres valerosos que siempre habíamos sido. Nuestro rey, generoso con nuestra ofrenda, llenó nuestros bolsos de dinero, tanta plata como en el calle. En ese día, los sajones le temieron el nombre del norte. Muchas gracias. ¡Bravo! Bueno, agradecer a nuestros queridos actores. ¡Bravo! Starson, el valiente sacón. Marcus, nuestro querido vikingo. Balfour, nuestro rey que en otras ocasiones ha hecho otro personaje. Y nuestro querido Erikson, que terminó haciendo bien una cosita valida. Bueno, ese es como el primer relato. Normalmente, el que sigue, también son los otros actores. Pero lamentablemente, los voy a dejar por hoy. Así que se van a retirar. Vamos al bar. Váyanse. ¡Cuchis, cuchis, cuchis, cuchis! Tienes que pagar igual. Bueno, si pasamos que pagar a los actores, actúan mal. Bueno chicos, lo que les voy a contar ahora,